¿Todo bien? Bien? Hacé un matardo ¿Eh? Hacé un matardo ¿Qué hablas con esto? Y le digo al chabón ¡No, pagame la guita! Buenardo! Buenardo, gordardo No hables como hablan los pibes, hablas bien Frescarda Frescarda la Wobich Cortala porque sos un tipo grande para hablar así, eh Ja, ja Buenardo El Ettronkardo c'esté o no Tiene gusto a Vanichaoich ¿Tomaste, gordardo? ¿Y qué le dicen gordardo, mi amigo? Si no lo conoce Pará, pará Hace mal el puchardo Cortala ¿Sé hermoso? No, lo compré en el aeropuerto ¡Antiojardos! ¿Cómo me quedan los antiojardos? Bien, te quedan buenos, te quedan menos No, buenardo me queda ¿Me llevo el termovich? Vétele al el ortardo ¿Eh? Al el culardo, vétetelo Chau, guardardo ¿Eh? Trapardo Trapardo Por un árbol Es un buen árbol Buenardo ¡Gracias!